¿Vamos a cruzar o qué? ¿Vamos a Italia? Este es el formulario digital de localización del pasaje. Lo bueno es que nos han dicho que no hay nadie en la frontera, que no están parando. Con un poco de suerte no tenemos ni que presentar PCRs ni nada. Estamos aquí. Venga, vamos. A ver qué pasa. Esto es la frontera. Adiós, Francia. Hola, Italia. Creo que sí, ¿no? Sí, ya estamos en Italia. Sí, sí, sí. ¡Bien! Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Aquí estamos nosotros. Hola. ¿Preparados para ir a... Hoy vamos a cruzar de Francia a Italia. ¿Después de casi cuánto? Casi, dos meses y medio en Francia. Dos meses y medio. Hicimos ese voluntariado, bueno, dos voluntariados de dos semanas cada uno. Estuvimos un mes mientras estaba el confinamiento ahí en Francia, que no se podía mover más de 10 kilómetros a la redonda. Cruzamos de España a Francia, hicimos dos voluntariados ahí, que fue muy bien, nos fue muy bien para... Acimagarnos. Para estar tranquilos, ahí, eso. Ahorrar. Sí, ahorrar también. Bueno, no gastar. Y cuando ya se abrió la veda, digamos, el confinamiento que había de 10 kilómetros, entonces ya nos hemos puesto en movimiento. Y hemos ido por la costa azul, hemos estado, ¿cuánto? Un mes, ¿no? Un mes y algo. Un mes y medio, casi. Un mes y medio. Y ahora estamos en... ¿Cómo se llama? Mentón. En Mentón. Estamos en... Último pueblo de Francia. De la costa azul, antes de Italia. Y tenemos la frontera aquí, a un kilómetro, un kilómetro y medio, súper, súper cerca. De hecho, la montaña que vemos ahí es Italia, creo. Ahora os la enseño. Y hemos preparado. Necesitamos PCRs para pasar y después, ¿qué necesitamos más? Ay, sí, eso no lo he puesto, no lo he hecho. Un formulario, ¿no? Un formulario de... No, pero no es de autorresponsabilidad. Era algo para informar a las autoridades que estamos dentro del país. El formulario de Francia, en su momento, era de autorresponsabilidad, como había ahí en Cataluña también, por si te desplazabas y demás. Que así ya lo hicimos. Este es el formulario digital de localización del pasajero. Vale, para saber dónde estamos, ¿no? ¿Y eso qué se hace por Internet? Sí, aquí. Antes de entrar a Italia, rellenen el formulario. No sé si se ve. Start here es uno por unidad familiar. ¿Lo hacemos en qué? ¿En italiano o en inglés? En inglés, sí. Ok. Your destination country. ¿Qué ponemos? Destination country. ¿Cómo sé? Italia. Italia, sí. Italia. Continuando. Bueno, ahora lo rehenaremos y demás. Pero vamos, que podemos dejar el link de la aplicación esta, bueno, del formulario de Internet, en la descripción del vídeo. Y así, si queréis viajar a Italia en estos tiempos, pues eso, hace falta PCR, estar vacunados. También el formulario este, que ahora pasaremos. Y aquí tenemos a Max. Hola, Max, ¿qué dices? Se está leyendo un cuento en francés, ¿eh? Al loro. Un cómic. ¿Y tú, Neil? Voy a leer un poco de este cuento. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? Un montón, ¿no? 700 o así. Pues Neil empezó a leer a los 8 años, hace dos añitos. Y ya se lee libros de 700 páginas. Tela marinera. ¿Vamos a cruzar? ¿Vamos a cruzar o qué? ¿Vamos a Italia? ¿Vamos a Italia? Sí, nos vamos a Italia, a comer pincitas. Vamos, va. ¡Vamos, vamos! ¡A la carga! Esa carretera. Va directa a Italia también. ¡A la carga! Lo bueno es que nos han dicho que no hay nadie en la frontera, que no están parando. Con un poco de suerte no tenemos ni que presentar PCRs ni nada. Nos pasará como en España, Francia, que no había nadie. Esperamos, a ver. Si tenemos suerte, ya se me ha quedado explicaciones ni nada de eso. Estamos, vamos, nada, a un kilómetro. Un kilómetro. No está daily. Un kilómetro. Ya estamos aquí, venga vamos, a ver qué pasa, esto es la frontera, el puerto es de la policía, traigo un coche, traigo un coche y nos vamos, nos vamos para allá, adiós Francia, hola Italia Hay aquí control para entrar, de Italia, de Francia a Italia Hemos pasado la urbana francesa, esta es la italiana, aquí se puede ver policía, que es italiana Ya estamos en Italia, a ver, bueno, ahí aún ponen en el francés, pero bueno, aparte de que mirad las vistas aquí, guau, precioso, creo que sí, ¿no?, ya estamos en Italia Sí, 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 ¡miren! A ver, ¿qué pone? Grimaldi Inferiore, Ventimiglia Ventimiglia, siempre hay que aguardar un poco los primeros kilómetros después de la aduana por si hay algún control, algún refén o... a veces eso pasa, en la aduana mismo no te paran, pero después hay un... como un filtro, por si... por si acaso Es que estoy emocionada, mirando el paisaje, que es hermoso O sea, creo que sí, que ya estamos en Italia, las señales ya son diferentes Esto es lo primero que se nota, ¿no? Y mirad, no sé si se ve el paisaje Bambini, ¿dónde estamos? ¡Alecina! Aquí, ¿cómo decimos hola? ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Buongiorno! ¡Gracias! ¡Gracias, William! ¡Arrivederles! ¡Mucho beble! ¡Mucho bebl skills! ¡Mucho bebe! ¡Mucho bebe! ¡Como ti chiami! ¿Sí? ¡Como ti chiami! ¡AS VM ¡HHH! ¡Mucho bebe! ¡Ajito! ¡Mucho bebe! Sí, sí, te amo la Italia Seguidores italianos, prepararos que ahí venimos Gracias a todos ¡Estamos en Italia! ¿Cómo? ¿No te oigo? Voy a leer un poco de Harry Potter en el campo Muy corto la prenda, que sí, muy corto El otro es muy corto también ¿Ya? ¿No? ¿No qué? ¿No? ¿Como un filtro? Por si acaso Ay, perdón, no te estaba enfocando Sí, aquí Si no me he dado cuenta que me estaba enfocando a Esteban ¡Bambini! ¿Dónde estamos? ¡Multo bene! ¿Pero dónde? ¿Dónde estamos? ¡A la Italia! ¡A la Italia!